Solo te remindo que la versión narrativa inglesa de este video también está disponible en el canal. Es muy devota a su estilo de vida Navi y tiene mucha devoción al obedecer sus leyes y tradiciones. No le gusta matar a ningún ser vivo si no es necesario. Al igual que su pareja, Neytiri es valiente, leal y de carácter fuerte. Ella es devota de su gente y está dispuesta a ponerse en una situación peligrosa por el bien de su pueblo. También es muy sabia a pesar de su corta edad y puede ver más allá del físico de una persona. Ve el corazón. Esto lo demuestra en su relación con Jake Sully. Ella se enamora de él por su corazón fuerte e incluso cuando lo ve en su forma humana, no deja de amarlo. A pesar de su respeto por la vida, Neytiri es una guerrera formidable. También es experta en combate a corta distancia con su cuchillo. Un día, mientras Neytiri estaba cazando en la selva, ve a un intruso armado y comienza a seguirlo. Cuando está a punto de matarlo con su arco, un espíritu del bosque flota y toca suavemente la punta de su flecha, diciéndole que ese avatar es puro. Este Funko Pop lleva el número 1322 correspondiente a la serie Pop Movies y fue lanzado en el año 2022. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes, y recuerden, jamás dejen de coleccionar.